Mi nombre es Lorenzo Moreno Ruiz, pertenezco al Departamento de Ingeniería de Sistema y Automática y Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de La Laguna. En el tema de implementaciones de la tabla de páginas, con varios ejemplos, veremos la imposibilidad de almacenar la totalidad de la tabla de páginas en la memoria principal. Haremos un paralelismo entre la memoria virtual y la implementación entre el disco y la TLB. Veremos dos organizaciones de la tabla de páginas, la jerarquizada y la invertida, así como dos recorridos para la tabla de páginas, que son el top-down y el bottom-up. Bien, supongamos, este es el ejemplo 1, una capacidad de adicionamiento de 16 bits. Esa capacidad de adicionamiento nos permite realizar programas tan grandes como 2 elevado a 16, que son 64 kilobytes. Y ahora supongamos que tenemos un tamaño de página de 4 kilobytes. Para poder indexar dentro de la página necesitamos 12 bits. Lo que nos quedan del 16, nos quedan únicamente 4 bits para apuntar, para describir el número de página virtual. Con esos 4 bits podemos tener 16 entradas para la tabla de páginas. Si cada entrada de la tabla de páginas tiene 16 bits, necesitamos un total de 16 entradas por 16 bits, 256 bits. Este tamaño está perfectamente capacitado para poderse almacenar dentro de la memoria principal. Veamos el siguiente ejemplo. Una capacidad de adicionamiento, en este caso, de 32 bits. Entonces, esta capacidad de adicionamiento nos lleva a poder realizar programas tan grandes como 2 elevado a 32, es decir, 4 gigabytes. Si suponemos un tamaño de página igual que el anterior, de 4 kilobytes, por tanto podemos indexar con 12 bits, nos quedan, para identificar el número de página virtual, nos quedan 20 bits. De los 32 nos quedan 20 bits. Entonces, el número de entradas es 1 mega. Es decir, que si cada entrada tiene 4 bytes, necesitamos una tabla de páginas de 4 megabytes. Esto ya es muy grande y ahí se imposibilita el hecho de que se pueda implementar en la memoria, se pueda almacenar en la memoria principal. Peor sería el caso todavía de que tuviéramos una capacidad de adicionamiento de 64 bits como tienen los procesadores actuales. Entonces, esto nos lleva a la situación de tener que encontrar alternativas. Entonces, vamos a situarnos en unas condiciones en las cuales al usuario le parezca o tenga la ilusión de que toda su tabla de páginas se encuentra almacenada en la TLB. La búsqueda de tabla de páginas puede simplificarse si la entrada, si la tabla de páginas se organiza de forma que todas las entradas se encuentren en posiciones contiguas, de modo que el número de páginas virtual nos permita acceder a la entrada de la tabla de páginas. Esto nos conduce a dos tipos de organizaciones. Una jerárquica que está indexada con el número de página virtual y otra invertida que está indexada con el número de marco de página. Entonces, la tabla de página jerarquizada está basada en la idea de que un array grande de datos puede dimensionarse a través de un array más pequeño, el cual puede a su vez direccionarse a través de un array aún más pequeño. Esto lo vemos en esta transparencia, en la cual disponemos de una tabla de páginas de raíz que tiene 4 kilobytes, la que nos permite acceder a la tabla de páginas de 4 megabytes, la cual a su vez nos permite acceder a la memoria principal de 4 gigabyte. Para recorrer una tabla de páginas jerarquizada hay dos métodos de acceso, un método que se llama top-down y otro método denominado bottom-up. Bien, en el método top-down tenemos, después de haberse producido un fallo en la TLB, lo que tenemos dividido es el número de páginas en una serie de niveles, aquí hemos supuesto dos niveles, de igual número de bits cada uno de ellos. Con este primero accedemos a la tabla de páginas de raíz de 4 kilobytes, que nos permite encontrar la dirección base en la que se encuentra la página, que podemos direccionar con los siguientes 10 bits y eso nos va a dar la dirección base en la que se encuentra la página, la tabla de páginas, que luego ya con el desplazamiento podemos acceder a cualquier elemento de la página de instrucciones o de datos. Este recorrido top-down lo implementa la IA64, es decir, el procesador italiano. El top-down requiere tantos accesos como niveles sean definidos, en este caso dos accesos a memoria. El recorrido bottom-up es un recorrido esencialmente diferente, en el que ahora cuando se registra un fallo en la TLB, se busca y se dimensiona a través del número de páginas virtual una dirección para acceder a la tabla de páginas continua de 4 megabytes, que es el espacio virtual. Si hay éxito, se extrae el número de marco y se almacena en la TLB y se requiere para ello un acceso a memoria. Si se produce ese segundo fallo, entonces el sistema debe buscar en la tabla raíz y a partir de ahí realizar un recorrido top-down. Este es el mecanismo que he mencionado antes, implementado para la MIPS y para la ALFA, en el cual se crea con el número de página virtual, se crea una dirección con la dirección base y el número de página virtual como desplazamiento. Con dos bits más, que nos indican precisamente por el hecho de que cada entrada tiene 4 bytes. Entonces, de esta manera se accede a ese continuo, a esa tabla de páginas de 4 megabytes. La tabla de páginas invertida, tiene un acceso, como he dicho antes, por el número de marco. Entonces, tiene una dimensión que es igual a la dimensión de la memoria principal. Esta transparencia es más clara que la anterior, en la que vemos aquí que la dirección virtual, que está formada por el número de página virtual y su desplazamiento, a través de esta función de dispersión, esta función de hash, pues nos genera un número que está comprendido entre 0 y n-1, siendo n el número total de posiciones que tiene la tabla de página. Igual al número de páginas que tiene la memoria física. Entonces, si el número de páginas virtual se transforma en esta entrada, esto nos lleva a esta entrada para indexar en la tabla de páginas y nos lleva a estos campos en donde podemos comparar el número de páginas virtual con el número de páginas virtual de la página que buscamos. Eso nos dará el número de páginas física y con el desplazamiento habremos construido la dirección física. El hecho de que a través de hash puede ocurrir que varias páginas virtuales nos den la misma entrada y por lo que se necesita una lista encadenada que cuando no se da la primera coincidencia, cuando estamos comparando, cuando no hay match en la primera, pues la lista encadenada lo lleva a la segunda posición para ver si hay coincidencia y así sucesivamente hasta que se encuentra o si no se encuentra y se llega a la última, se ha producido un fallo. Pero si se encuentra, pues esto se lleva a la TLB porque también para la tabla de páginas invertida existe una pequeña TLB. En este tipo de páginas, mientras que estaba en la jerarquizada el número de accesos a la memoria estaba fijado y era igual al número de niveles en que se dividía, en este caso no está fijado el número de accesos máximo como precisamente por el hecho de la coincidencia de varias páginas virtuales en una misma entrada y hace falta el acceso a la lista encadenada como habíamos mencionado. Bien, hemos analizado implementaciones reales de la tabla de página para el caso en que se tenga un gran número de entradas. Hemos analizado los dos tipos de implementaciones, tanto la jerarquizada como la invertida y dos recorridos para la tabla de páginas que son el top-down y el botón up. Recomendamos para este tema el artículo titulado Virtual Memory Issues of Implementation de la IEEE del Computer de junio del 98 que es un artículo básico que está referenciado por todo el mundo. Nada más, muchas gracias.